¡Hola, hola, hola! ¡Muy, muy buenas noches! Arrancamos a tambor batiente, sábados de corona, el Dorado Reyes contra el asesino, Eric Vipchel. Aquí están los generales de mexicano y estadounidense, respectivamente. A ver, ¿de qué cuero suelen las correas? Véngase con nosotros aquí al SAP. Juan Obregón, la leyenda, Rubén Púa, Solivares, su servidor, Diego Rentería. ¡Venga, que suene la campana! ¡Vamos a dar una... ya saben las reglas! ¡Vamos a dar una bonita y limpia pelea! ¡Suerte y que ganen mejor y atiendan las indicaciones! ¡Choquen los botes a sus esquinas! Muy breve, ahí vemos al referee de este combate en la división de los pesos medios, no peso mosca. Se equivocó ahí el renunciador, se le resbaló. No son pesos moscas, los moscas son de 50 kilogramos. Aquí son los pesos medios, 72 kilogramos. 22 kilos más, un combate entre el mexicano Marco Aldorado Reyes, 30 a Eric Mitchell, a 10 episodios. Primer episodio, doctor Alfonso Morales. Gracias, Ricardo López. ¡Gracias, amigos, aquí estamos arrancándose a ustedes! ¡Bienvenidos a través de Sábados de Corona, aquí tienen ustedes a este cáncer extraordinario, Marco Aldorado Reyes, un hombre al cual el mejor promotor de la historia de nuestra República Mexicana, como es el inmenso Reginaldo Quicle. Lo ha apoyado de una manera espectacular, este Marco Reyes el Dorado, un hombre de 1 metro 85 de estatura, viene para enfrentar a este cáncer estadounidense. El paisano de Rocky, el de Filadencia en Pensilvania, un hombre que ha ganado 23 peleas, 11 por knockout, 8 reveses, 1 knockout con un 34% y por su parte, tiene mayor experiencia este que es Marcos el Dorado Reyes. No lo pierdan ustedes de vista, tiene una mano derecha espectacular, Ricardo. Debe aprovechar la ventaja, porque sí es una ventaja a este hombre, el Dorado Reyes, peleador nacido en Chihuahua, como bien lo dijo el doctor Alfonso Morales, calzoncillo negro con azul, que debe aprovechar lo largo de sus brazos, la estatura, ante este chaparrón estadounidense que va hacia el frente. Ahí le dicen que no tiren golpes en un primer asalto de estudio. Amables amigos, en esta división es menester rememorar a un ilustre, un grande de todos los tiempos, como lo fue el macho de Santa Fe, Carlos Menzón, peleadorazo de la... ¡Escuchen ustedes! ¡Es una verdadera locura diaria! ¡Dice impresionante la oración de Ana! Así es, la gente que está aquí desde la ciudad, Italgo, vaya que se está haciendo presidente y haciendo su papel, apoyando por supuesto a México. Y es que hay que recordar que Marcos Reyes está cerca, es la oportunidad de ir por la disputa de un campeonato del mundo. Efectivamente aquí tienen el de Chihuahua, el paisano de aquel inolvidable, Mando Muñiz, que representó a los Estados Unidos en México 68, en la arena México de la capital de la República Mexicana. Mientras tanto, no pierdan ustedes de vista la mano derecha de este que es Marcos Reyes, de 25 años de edad. La mayor estatura y el mayor alcance tiene que hacer la diferencia, tiene que ser el común denominador. El día de hoy, amables amigos, aquí en Ciudad, Hidalgo se está viviendo un espectáculo extraordinario. Hoy, hoy, toda la entidad está metida en el boxeo. Desde temprana hora, la Plaza de Toros se vio colmada y ver nada más al fondo en la producción. Aparece Salvador Núñez López, aquí se puede apreciar, la gente está también colgada de la alambrada. Termina el primer capítulo. Es la última plática, la última charla de Juan José Gufimontes con su entrenador, Rafael Guzmán, previo a que el Gufimontes pueda subir al ring para enfrentar al Pingo Miranda, en una pelea que estará disputando el Campeonato Internacional del Consejo Mundial de Boxeo, peso super mosca, el Gufimontes con sus 16 knockouts, ahora busca el número 17. Aquí tenemos la repetición de este primer episodio, donde vimos muy cauteloso, pausado, tratando de mantener la distancia, el mexicano, el Dorado Reyes, pero debe tener cuidado con este Eric Mitchell, este norteamericano que va hacia el frente, que va a buscar la pelea en el terreno corto, dado su estatura, en una pelea que va a levantar al arido para este segundo episodio, cuando estamos terminando de ver esta repetición del primer round, en esta toma milimétrica de la Panto. Sonó la campana, vámonos para este segundo episodio, con la voz de mi compañero Daniel Rentería. Con mucho gusto Ricardo Finito López, saludando a toda la República Mexicana, desde Ciudad Hidalgo, Michoacán, gracias por vernos, gracias por divertirse con nosotros, esto es la pasión del boxeo y el drama del knockout, cuidado con la derecha, vuelven a prender en dos ocasiones al Dorado Reyes cuando iba entrando, y es que este Eric Mitchell es un peleador, es un peleador calado, es un peleador de una gran pegada, de una gran experiencia, hermano de Aaron Mitchell, gran peleador también en la división de los medios, de tal manera, de tal manera que no será una perita en dulce para el novato mexicano de la división de los medios, que ahí está, amasallando, castigando a la zona espática, un par de hachazos impresionantes, y el público que al arido está apoyando al peleador mexicano, y le dice al referee que tenga mucho cuidado y que ponga atención en sus indicaciones, volado con la derecha, tratando de volarle también la cabeza al peleador mexicano, México contra Estados Unidos, nacido en Philadelphia, radicado en Florida, Eric Mitchell, peleador de vasta experiencia, un peleador que tiene 23 victorias, 9 derrotas, un empate, 12 ganadas por knockout, tratando de castigar ahí abriendo, con la derecha en cortito, el lópez con la derecha también, del peleador mexicano, vuelve a amarrar, vuelve a amarrar también Mitchell, y el mexicano va hacia el frente, buscando abrir con la izquierda, pero lo hace antes, Eric Mitchell, posicionándose antes de la zona de combate, metiéndose ahí, justamente a la guardia del peleador mexicano, buena con la derecha, un par de hachazos impresionantes, hicieron retroceder al de Estados Unidos, vaya que se sintió la pegada del Dorado Reyes, vuelve otra vez con la izquierda, el público materialmente de pie, el público apoyando al mexicano, cada vez que lanza esos bombazos extraordinarios, y el grito de México, México, retumbla en el radicario, en Ciudad Hidalgo, Michoacán, Ricardo Dofinito López. Sí, bien, nominando, vemos al Dorado Reyes, que va hacia adelante, que sigue conectando puñaladas a la zona hepática, en esta división de los pesos medios, y ya, como se dijo anteriormente, cuando se habla de los pesos medios, hay que recordar a Carlos Monzón, que hizo 14 defensas exitosas, se retiró como campeón mundial invicto, en la categoría de los medios, le manejó a Milka Arbruza, en una pelea, donde aquí, en esta misma división, vemos dominando al Dorado Reyes. Ahí lo está llevando a la zona de cuerdas, y alcanzó a castigarlo, tiene que amarrar a Eric Mitchell, porque el mexicano, le estaba ya metiendo a diestra y siniestra, castigando a la zona hepática, vuelve en corto a conectar a Eric Mitchell, pero el mexicano, está prácticamente masacrando la zona hepática, sonándole ahí, sonándole ahí un par de ocasiones, con la derecha y la izquierda, y vuelve a tamborillar, y vuelve a abrir con la izquierda, vaya manera, vaya recursos que está mostrando, el Dorado Reyes, abriendo siempre con la izquierda, tratando de terminar con la derecha, así que en estos últimos instantes, son a las tablillas, 10 segundos, 10 segundos, que le quedan al mexicano, para terminar de avasallar, al de Estados Unidos, que vuelve a amarrar, y el público está de pie, materialmente en el radicario, suena la campana, termina el segundo, con el canero, estamos unidos mexicanos, faltan 7 días, pero la pelea entre Goofy Montes, y el Pingo Miranda, el Goofy recibió la llamada, de quien más, de la guerrera Torres, para poder desearle buena suerte, para que consiga este campeonato internacional, del consejo general de boxeo, título y peso, Super Mosca, en varias ocasiones, a la zona hepática, sabe que es el punto clave, sabe que es donde atacar, para bajarle el ritmo, la velocidad, al estadounidense, pues vaya que estudió muy bien, a su rival el mexicano, sabe la importancia, de esta contienda, y por supuesto, no dejó para mañana, lo que puede hacer hoy, en este caso, no dejó para el tercer asalto, lo que pudo haber hecho, en este segundo, y se fue con todo, con todas las combinaciones, posibles Daniel, por supuesto, dañando más, la zona hepática, del norteamericano, es ahí donde hay que castigar, es ahí donde hay que masacrar, es ahí donde hay que meter los puños, es ahí donde hay que bajarle el ritmo, la velocidad y la potencia, al de Estados Unidos, el doctor Alfonso Morales, gracias amables amigos, arranca el tercero, hay que rememorar, que Marcos Reyes al Dorado, es un peleadoroso, que ganó en el Domo de Mar, en mayo 15 del 2010, el centro fue con box, del consejo mundial de boxeo, frente a Jaime Santana Yane, mientras tanto, los últimos peleos, de este casero y Mitchell, el estadounidense de Filadelfia, han sido derrotas, frente a Jorge Meléndez, frente a Dimitri Piroca, allá en la Rusia, mientras tanto, frente a Elvin Ayala, vean la manera, como está manejando la mano, izquierda en forma de recto, este es nuestro paisano, Marcos Reyes, el dorado, el tercero, sobre la superficie, le dice que no pega, atrás el acercamiento, que nos manda Salvador Núñez López, en esta división, de los pesos medios, donde Memoyón, fue uno de los grandes, de todos los tiempos, y ahora dice, pues vaya que Marcos Reyes, está hablando, con los puños, y es que hay que recordar, que previo a esta contienda, hubo una guerra, de declaraciones, por parte, de Erickie Mitchell, lo que decía, que le iba, a poner los pañales, ¿por qué? porque Marcos Reyes, tiene menos experiencia, pero aquí es experiencia, con la promesa, y la promesa, por supuesto, es al mexicano, y viene lo más, como la gente, está sentada, en el primer tentillo, sobre la barra, volado, de mano derecha, del estadounidense, Mitchell, este estadounidense, que es una verdadera, calamidad, un hombre, que tiene que sacar, la ventaja, que tiene que sacar, la experiencia, es nuestro paisano, un hombre, con un pantalón, para boxear, sui generis, esto, esto no es común, Ricardo, si tiene que irse, con todo hacia el frente, tiene que arremeter, con velocidad, el dorado, este peleador mexicano, que tiene, tiene, las herramientas, para mantener, de lejos, y para cicatar bien, valga la redundancia, con esta palabra, a este norteamericano, efectivamente, y uno, un grande, de todos los tiempos, en la división, de los pesos, maldios fue, el inmenso, el histórico, el sensacional, Rafael Gutiérrez, quien le recuerde, meterio Villanueva, al sensacional, David, el macetón cabrera, mientras tanto, la mano derecha, martillada, vaya acercamiento, desde que es Marcos, el dorado, Reyes, el de Chihuahua, Chihuahua, continuó, la mano derecha, de gancho, y ver nada más, como está abrumando, ahí parece, que se va a doblar, Eric Mitchell, le metió un gancho, izquierdo, en la zona hepática, espectacular, en el centro, de la plataforma, aquí en Ciudad Hidalgo, en el hermosísimo, estado de Michoacán, es una locura, es impresionante, lo forma, como Reginaldo Kiclet, el promotor, de esta reyerta, convocó, hace muchos años, a nombre de amigos, que no había boxeo, aquí en Ciudad Hidalgo, en la repetición, espectacular, abajo y arriba, la metió a la mano derecha, y estrelló en la cabeza, Ciudad Hidalgo, vio nacer boxísticamente, al sensacional Miguel Castro, y nojosa, un peleadorazo, en paz, descanse, contiene, con el canero, estamos unidos mexicanos, faltan 7 días, si se preguntaban, cuando era el inicio, del ritual del Goofy Montes, bueno es este, platicar con su hija, Valentina, de 4 meses de edad, para poder tener, mayor inspiración y suerte, obviamente esta pelea, va para Valentina, si claro, obviamente la verdad, que muy emocionado, de tenerla aquí, en la pantalla de menos, pero bueno, vamos a salir con todas las ganas, del mundo, para ser su próximo héroe, pues ahí lo tienen ustedes, en unos instantes más, el Pingo Miranda, enfrentará a este hombre, el Goofy Montes, por el campeonato internacional, del consejo mundial de boxeo, peso super mosca, Corona, en el centro del ring, continuamos, todo con medida, todo con medida, hola, hacer de una fiesta, un evento privado, solo tú, Corona Light, nadie es como tú, ¿y todo esto, por esa tarifa? Realin, así es mi mundo, de los negocios, Corona, en el centro del ring, regresamos, todo con medida, cuando aquí suena la campana, lo sorprende, cuarto episodio, Daniel Rentería, con mucho gusto, Ricardo Finito López, saludando a toda la República Mexicana, gracias por vernos, por divertirse con nosotros, y por gritar, México, México, con todo este público, que ha colmado el reliquario, en Ciudad Hidalgo, Michoacán, aquí está el mexicano, este extraordinario novato, de Chihuahua, Chihuahua, el Dorado Reyes, que está luchando, que está bregando, contra la fuerza, contra la marrullería, también contra, ese costal de Mañas, llamado Eric Mitchell, de gran experiencia, de gran pegada, muy peligroso, este estadounidense, que está cazando al mexicano, si novato, el peleador mexicano, el Dorado Reyes, pero también con una gran pegada, ahí lo intentaba con la derecha, mandando a zona de cuerdas, al estadounidense, que tiene que amarrar, que tiene que abrazar, literalmente al mexicano, para evitar, que siga castigándolo, vuelve a conectarle con ese recto, a la zona intestinal, tratando de bajarle el ritmo, de bajarle la condición, de bajarle la velocidad, la descarga a la derecha, se le llamaron los córregos, parece que si van a la lona, pero dramáticamente, se está abrazando, se está borrando el estadounidense, porque sintió la pegada, con la izquierda del mexicano, que recibe ahora, un volado con la derecha, vaya pelea, extraordinaria demostración, del Dorado Reyes, y de Eric Mitchell, de Estados Unidos, hay un gran encono, hay una gran realidad, entre ambos, y se está demostrando, en este escenario, en este cuadrilátero, aquí en el reliquario, plazo de toros, donde no cabe, un alma más, todo, 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 ciudad Hidalgo está aquí, llevándole, junto con nosotros, por supuesto, y Televisa Deportes, esta extraordinaria función, porque el público, así como usted, también es parte, es parte de esta transmisión, gracias por vernos, gracias por divertirse, vuelve otra vez, con la izquierda, el Dorado, logró prenderlo, parecía que siga la lona, pero aguantó esto, y aguantó, pero firme, Ricardo Finito, tratando de imponer la experiencia, Eric Mitchell, este peleador norteamericano, más chaparrito, cortado a rape, pero la pelea, ya dominada, por el mexicano, Marco Dorado Reyes, que ha hecho buenas combinaciones, inteligentemente, sí, castigando la zona de práctica, teniendo combatividad, teniendo puntería, sabe dónde castigar la derecha, muy bien, en corto, y en la izquierda, en ese granizado de golpes, a la zona intestinal, ahí castigando, concentrando el castigo, y el grito de México, y suenan las matracas, aquí en el relicario, en esta plaza de toros, hermosa en Ciudad Hidalgo, Michoacán, vuelve a abrir, a marcar la distancia, solamente, a romper por momentos, el ritmo peleador mexicano, porque se encoge, porque se enconcha, Eric Mitchell, porque no le está permitiendo al mexicano, llegar con fortaleza, llegar con un buen golpe, está siempre, ahí enconchado, tratando de contra, para rematar, al mexicano, buscando, Eric Mitchell, Diana Ballinas, la forma de sorprender, al Dorado Reyes, justamente, Marco Reyes, está demostrando, que tiene más alcance, y es más superior, dentro de este cuadrilátero, y es que, el estadounidense, buscando el terreno corto, se amarra, no se encuentra, todavía no se acomoda, ante el mexicano, que sigue lanzando, suena la campana, termina este cuarto episodio, termina el cuarto, vaya pelea, quédese con nosotros, no se vayan, con el canero, estamos unidos mexicanos, faltan siete días, son las manos, de un excampeón, es Julio César, el Pingo Miranda, preparándose, para poder enfrentar, al Goofy Montes, por el campeonato, internacional, del consejo mundial, de boxeo, Super Mosca, desde Monterrey, y con la música por dentro, el Pingo Miranda, ya listo, para subir al ring, toma de la Phantom, donde vemos conectar, al mexicano, de calzoncillo negro, con azul, irse encima, abrumar, a este estadounidense, que no siente, lo duro, sino lo tupido, Eric, el murder Mitchell, Mitchell, se queda parado, únicamente, agazapado, tratando de imponer, la experiencia, pero una gran verdad, es que se ha impuesto, la velocidad, la juventud, del Dorado Rey, nos vamos, para el quinto episodio, quinto round, de esta pelea, pactada a diez, doctor, Alfonso Morales Villela, gracias Ricardo, a los amigos, aquí arranca, el quinto, aquí quieren, ustedes a este caso, el paisano, de Rocky Balbo, el de Filadelfia, mientras tanto, la mayor estatura, y el mayor alcance, aparece, que es Marcos, el Dorado Reyes, en la división, de los pesos medios, con su metro, ochenta y cinco, ha sido factor, determinante, uno por la mano derecha, espectacular, y lo hace, la otra vez, y ahí se está borrando, de manera, apasionada, Eric Mitchell, el hombre, que nació en el año, setenta y nueve, pone la guardia, de cruzeta, pero va por él, el Dorado Reyes, el número cinco, de México, en el centro, de la plataforma, aquí, en Ciudad Hidalgo, en el hermosísimo, estado de Michoacán, una entrada, amables amigos, reiteramos, hasta las banderas, el menester, regresar, porque la gente, la gente, está volcado, en este escenario, la espaldas a la zona, en la mano izquierda, en la repetición, en el retivo, la gacha izquierda, la zona apática, y hasta acá, hasta acá sonó, y analice, Doctor Morales, está dejando entrar, todos los golpes, Eric y Mitchell, se ve muy lento, con poca reacción, ante los embates, ante los castigos, un demarco reyes, mientras tanto, la espaldas a la zona, no sale de ahí, y es peligroso, una toma, extraordinaria, excepcional, la manera, como se está mostrando, hoy el dorado reyes, lo nos hace presagiar, es un hombre, que tiene un enorme, enorme, enorme futuro, en esta división, de los pesos medios, donde no es fácil, que nuestro país, brille a nivel internacional, Ricardo López Mava, si efectivamente, grandes peleadores, han brillado, peleadores estadounidenses, como Marvin Hadler, Sugar Ray Leonard, en esta división, de los pesos medios, 72 kilos, los 500 gramos, en un combate, donde empieza a dominar, ya el dorado reyes, haciendo bien las cosas, manteniendo el golpe, al cuerpo, y al rostro, del doctor Alfonso Morales, vaya mano izquierda, el forma de gancho, la zona apática, mientras tanto va, está castigando, a los costales, a los dos, los amigos, por esa costura de la ruta, hasta acá, Eric Mitchell, en la fila delicia, vaya un danado, vaya manera, se le está cayendo el cartón, abolicen en la colonia, Buenos Aires, la mano derecha, de gancho, la mano derecha, la mano derecha, y ahí está, está poniendo, una rodilla, una rodilla, sobre la lola, este refri está, nueve, diez, nueve, no, no, no tenía caso, ya, ya no tenía caso, no respondió, el boxeador norteamericano, y el referee, bien, interviene, para declarar, fuera de combate, a Eric Mitchell, en este combate, pactado a diez, extraordinario, Ricardo Finito López, la demostración, del Dorado Reyes, en la antesala, de buscar un título, y el grito de México, México retumba, en este escenario, y salen los pañalos blancos, aquí en la Plaza de Toros, el relicario, vaya demostración, del Dorado Reyes, ante un Eric Mitchell, de mayor experiencia, de mayor jerarquía boxística, de un andamiaje, importante, y de un recorrido, por los escenarios, del boxeo, mucho más importante, que el Dorado Reyes, que está escalando, un peldaño, muy, muy importante, en su incipiente carrera, como boxeador, aquí doctor Alfonso Morales, la forma en que estaba castigando, masacrando materialmente, así con esos mandarras, a la zona hepática, a Eric Mitchell, que terminó por doblarlo, terminó por doblar al árbol, caer el tronco, así con la izquierda, una y otra vez, masacrándolo, ese hachazo, fue impresionante doctor, efectivamente, Daniel Rentería, amables amigos, aquí se puede ratificar, que la estrategia, para un peledor moreno, es golpear, al cuerpo, es un hombre, que tuvo que ir a la lucha, cuerpo a cuerpo, cara a cara, que no es su distancia, porque este marco, es el Dorado Reyes, y Zediana, es un peleador largo, que a la distancia, a la distancia, dominaba, como lo hizo Carlos Monzón, en su momento, así es doctor Morales, vaya que Eric Mitchell, no se encontró, en toda la pelea, estaba buscando, el terreno corto, y simplemente, se enconchaba, no lanzaba golpes, se quedó prácticamente, sin puños, caso contrario, del mexicano, que hoy demostró, está hecho, para ser un verdadero campeón, el resultado, de esta gran pelea, el vencedor, por knockout técnico, a los dos minutos, con 36 segundos, del quinto round, de Chihuahua, Chihuahua, México, Marco, Torago, Reyes, 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 Reyes.